Hola, hola, ¿cómo está Salita de Cuatro? Espero que estén bien. Esta semana vamos a seguir trabajando sobre Sarmiento y sobre los maestros. ¿Ya descubrió la Salita de Cuatro? ¿Por qué tiene que ver Sarmiento con los maestros? Sí, muy bien, Sala de Cuatro, porque Sarmiento fue el gran maestro argentino. Gracias a él tenemos las bibliotecas, tenemos las escuelas y tenemos ceños. Y muchos pudimos ser ceños, algo que nos gusta mucho. Esta semana con la Señori les proponemos tres actividades lindas y divertidas. Una es que sean maestros por un día. Piensen a ver qué ustedes hacen muy bien. Por lo que estuve viendo, sé que ustedes cocinan muy, muy bien y hacen unas creaciones artísticas, unos collages, unos dibujos preciosos. Algunos mandan videos también, o sea, pueden hacer lo que ustedes quieran, que más les gusta hacer y mejor les salga. Y comparten, realizando esta acción, un videíto en el grupo con los compañeros. Entonces les van a enseñar, ustedes van a ser maestros por un día, les van a enseñar a sus compañeros, cómo, por ejemplo, cocinar chipa, cómo cocinar ensalada de fruta, cómo hacer un collage, ¿sí? Bueno, después les proponemos otra actividad que tiene que ver con las ceños. Y es que, si pueden hacer algo, una creación, pueden mandar un mensajito a la ceño, por ejemplo, la ceño Ili, diciéndole, ceño, feliz día que tengas un hermoso día del maestro. Pueden hacer unos dibujitos, unas fotos, un video con mensajes, ¿sí? Esperamos a ver qué sale de esas cabecitas tan creativas que tienen. Y, por último, les proponemos jugar al maestro. ¿Qué necesitamos? Podemos ponernos un guardapolvo, por ejemplo, que tengamos por ahí, o un vestidito, una chaqueta. Un pizarrón, si tenemos o podemos hacer algo como si fuera un pizarrón. Si alguien quiere jugar con nosotros, que sea nuestro alumno, o bien nosotros, como yo, jugaba, por ejemplo, con mis muñecos, y le vamos enseñando cosas. O podemos hacer maestros, ¿sí? Bueno, esperamos con la ceño Ili sus fotos y sus videos. Espero que estén muy bien. Les mandamos un beso grande y dale.